Amigos, los invito a descubrir un vino que se remota a las primeras viñas de la creación y que los monjes benedictinos de la abadía de Santa Magdalena del Baru en Francia hacen en la más estricta tradición respetando las reglas ancestrales medievales. Por lo que este vino es simplemente divino. Al beber vía caritatis me acerco a Dios. El territorio de la República de Sprakska, capital de Pales, cerca de Sarajevo, estuvo compuesto por casi 70% de Bosnia y Herzegovina hasta diciembre de 1992, principalmente debido a la abrumadora superioridad militar de los serbios de Bosnia y Herzegovina, basado en el pleno apoyo de la vecina Serbia. Sin embargo, los cuatas de Bosnia y Herzegovina siguieron rápidamente el ejemplo serbio, rechazando la autoridad del gobierno central de Bosnia y Herzegovina y declarando su propia República de Ergo Bosnia, capital de Mostar en Herzegovina occidental, el 5 de junio de 1992, con el pleno apoyo de la vecina Croacia. Para los cuatas, la República de Herzegovina no era otra cosa que Croacia, meridional. Además, los musulmanes bosnios de Bosnia occidental, Kaczynska, Karnina, proclamaron por primera vez su propia región autónoma, provincia autónoma de Bosnia occidental. Y el 26 de junio de 1994, una República independiente de Bosnia occidental, capital de Vélica, Calduza, que en ese momento no dependía realmente del gobierno central de Sarajevo. Pues el conflicto en Bosnia y Herzegovina, poco, después de que los países occidentales hubieran reconocido su soberanía oficial, se convirtió en una sangrieta guerra civil interrétnica para los territorios. En la que civiles de todas las etnias fueron víctimas de crímenes sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Las guerras civiles yugoslavias de la década de 1990 terminaron en varias etapas y de diferentes maneras. Desde la presión militar o intervención hasta diplomática y negociaciones. Sin embargo, lo que comparten en común son dos puntos de sus resultados finales. Uno, reconocimientos internacionales de estados independientes y soberanos. Recientemente proclamados en lugar de una sola yugoslavia. Dos, perturbación económica masiva de todos los estados sucesores, que en el caso de Bosnia, Herzegovina y Serbia, condujo a los fracasos significativos de estos estados. Como un día solemne del fin de una gran yugoslavia, se puede considerar que el 27 de abril de 1992 se proclamó en su lugar la República Federal de Yugoslavia. Mañana sabremos más. Mientras estemos atentos y al tanto de todo. Más información www.osho.com Más información www.osho.com Más información www.osho.com